Lo primero es que efectivamente estás mirando un poco todo el contexto y el panorama político social así y de repente alguien te plantea esa pregunta y es pues mirar una mirada larga cuando menos inquietante pero bastante interesante la verdad es que es verdad que te despierta un montón de preguntas bastante interesantes y muchas de las respuestas tiene que ver con qué es lo que hagamos ahora, todo lo que sembremos ahora será lo que recojamos en el 2050. Es una especie de abismo que está muy bien plantearlo y que está muy alejado de cuál es ahora mismo la mirada política, que es una mirada muy cortoclacista, muy cercana y así muy escueta. El concepto que tenemos ahora de libertad, de libertad individual, que es un caso más extremo y más estrambótico seguramente después de la manifestación del otro día, también hay que retrotraerse a efectivamente 30 años más atrás cómo se ha ido elaborando, cómo se ha ido gestionando y gestando ese concepto que pasa de ser un concepto de libertad común, hay muchas definiciones de la libertad, la libertad de uno empieza con donde termina la del otro, etcétera. O sea que hay muchos conceptos y muchas maneras de visualizar la libertad y cómo se ha ido estrechando ese concepto hasta una libertad esa de niño malcriado y de niño caprichoso que quiere hacer lo que le dé la gana en cualquier momento. Ese concepto de libertad muy individualista en una sociedad que efectivamente hemos conseguido que sea muy individualista. Entonces, si ahora volvemos a abrir el foco hacia dónde queremos ir, pues está claro que por lo menos esta pandemia nos ha venido a abrir los ojos en lo que significan los límites de la libertad individual cuando quieres vivir en sociedad. Otra cosa es que no quieras vivir en sociedad y que no quieras marcarte unas pautas comunes y no quieras respetar los semáforos, no quieras respetar las normas, no quieras tener unas pautas comunes de convivencia con respecto a la libertad. Entonces, tenemos que ser capaces de volver a ensanchar ese camino y volver a abrir otro camino que defina la libertad como algo más inclusivo, más común y de donde se desprendan luego las libertades individuales, pero que no sean esas, digamos, las que marquen el camino, sino la libertad de toda una sociedad, un concepto bastante más comunitario y bastante más amplio y más ancho. Desde el punto de vista utópico de lo que debería ser, pues básicamente creo que las reglas las sabemos, ¿no? No digo yo que hayamos llegado al sumum de la utopía, pero sí que es verdad que nuestro país ha sido capaz de tener un sistema sanitario universal que de alguna manera diera servicio a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, o sea que esté realmente volcado en los ciudadanos. Eso, todo eso se ha ido tergiversando y ¿cómo podíamos pensarlo para el año 2050? Pues la verdad es que es difícil imaginárselo una utopía, me refiero, no el camino que estamos llevando, sino una utopía sin que realmente sea uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, si queremos una sociedad que sea equitativa y que sea una sociedad solidaria y que sea una sociedad en la que nadie tenga que preocuparse por su salud para poder tirar adelante o no tirar adelante, ¿no? Realmente sobre el papel ya había muchas de las cosas que nos marcaban cuál era la pauta de cómo, por ejemplo, afrontar los rebrotes, ¿no? Y que tienen que ver básicamente con darle la vuelta a la estructura, una estructura que está muy centrada en la patología aguda, en el hospital, en el marketing de las nuevas tecnologías, etcétera, y lo que llamamos el hospitalocentrismo y que hemos olvidado durante muchos años lo que es la prevención, la salud pública, la atención primaria, digamos la base de la pirámide de todo eso. Entonces esa base de la pirámide está adelgazada y nos encontramos con un gigante con pies de barro, que no lo hemos sabido solucionar en estos meses, pero que tampoco hemos puesto las piedras para poderlo solucionar en los próximos años, ¿no? Es prácticamente imposible de contestar porque requeriría unas dotes de previsión casi mágicos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la política en sí misma tiene unos conflictos de interés y tiene unos lastres que es muy difícil deshacerse de ellos, ¿no? Tiene unas dinámicas que son muy difíciles de deshacer y que muchas veces se entroncan con la realidad. Y cuando hablo de la política hablo también de la cultura política de un país, de la cultura política de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que el juego es un juego que hay en algunos puntos, el juego político es un juego que a veces llega en algunos puntos en los que es un poco perverso y que se enroca en sí mismo sin ser capaz de, pues, de eso, de levantar la vista y mirar al 2050 o mirar la política con perspectiva, ¿no?